¡Holi! Voy a estar probando productos, ¿vale? Algunas, creo que no hay nada de novedad Pero son productos que yo he ido comprando y que todavía no he probado Tengo cositas de Elf, de Technique, de Lovely De Nude Stix, también algo de Deli Plus Así que no me enrollo más porque esos vídeos se me hacen bastante largos Y empezamos De otro vídeo Vale, pues lo primero que voy a empezar es por el primer Y voy a estar usando este aquí de Deli Plus Es el Primer Perfectionist Y vamos a ver qué tal funciona Vale, el aplicador es así como si fuera un goterito O sea, no es un goterito, no sé cómo explicar esto, la verdad, es muy gracioso Tiene pinta de ser de estos como asiliconados y que te dejan la piel Que yo uno de estos no suelo usar Pero bueno, me lo voy a aplicar por esta zona de aquí Por aquí Sí, es de estos como asiliconados Tiene una restura muy agradable Y te deja la piel hiper celosita Muy, muy suave Yo no suelo usar estos primers porque al tener la piel seca Me gusta usar primers así hidratantes Pero bueno Hay que probar cosas en la vida Sí, te deja la piel súper suave Al tanto, muy bonita Y ahora voy a pasar a la base Que de base voy a estar usando esta de Technique Que me la compré hace súper poquito Es la Luminous Glow en el tono porcelain Y la voy a estar usando con esta esponja delf Cosmetics Que también es nueva, vale Es la Total Face Sponge Que por cierto, ha crecido una barbaridad Y tiene una pinta Es súper blandita Así que voy a probar a ver qué tal funciona Que hace bastante tiempo que la tengo ahí Pero como tengo tantas esponjas Voy a remover un poco esta base Por si acaso Vale, voy a aplicar un poco en el dorso de la mano Vale, esa es la textura Es bastante liquidilla Como veis, está cayendo Bastante Y voy a hacer puntitos A lo mejor me he pasado de blanca, ¿no? No creo Porque como soy nuclear Vale Me la pongo aquí Porque me ha tenido un grano Que no se va ni para atrás Y me siento sobre todo En la parte interna del rostro Porque es donde más me gusta Donde más imperfecciones tengo Y ahora voy a coger la esponja Y voy a empezar a difuminar Vale, pues ya teníamos aplicada la base Yo diría que es una cobertura baja Tirando a media Voy a aplicar un poco más En esta zona de aquí También es verdad que Yo es muy complicado Que yo haya conseguido Cobertura completa Porque las pecas No me las tapa Nada O casi nada Entonces, pues bueno También hay que decir Que a mí estas bases así Tipo súper naturales Y que dejen ver mis pequitas A mí me encantan Vale Pues ahí estaría Más o menos Quítale la base Es muy bonita Y tiene un acabado Sí Bastante luminoso Y eso que el primer Que he aplicado No es nada hidratante Pero sí Se ve súper luminoso Es muy bonita De corrector voy a estar aplicando Este aquí De Jeffree Star Que es en el tono C8.5 Creo que es O igual que el tono de piel O un pelín más oscuro Si veo que me queda muy oscuro Utilizaría un corrector Un poco Más blanquito Vale Pero para ayudar Sí Es bastante oscuro Entonces me voy a aplicar Aquí un pelín de este Y me voy a ayudar Con el de NYX El Born to Glow Que lo tengo En un tono Bastante más blanco Es en el tono Fair Entonces con este Voy a aplicar Aquí Y aquí Un pelín en la nariz Frente Y barbilla Y difumino con la esponja Vale Pues ya tendríamos El corrector aplicado La verdad es que A pesar de que el de Jeffree Star Es bastante oscuro Se difumina súper bien Y nada Que no me da ningún problema La podía usar por sí solo Pero como también quería iluminar Y que sí que es verdad Que es Al menos un par de tonos Más oscuro Que lo que suelo usar Pues me gusta Que quede un poco Más guay Entonces ahora voy a usar Productos en crema Voy a estar probando Por primera vez Estos productos aquí De Nude Stix Vale Que se supone que viene Con un tono Iluminador Y coloreto Vienen Los tres productos Y voy a empezar Obviamente Por el bronceador Vale Se supone que este es el bronceador No lo tengo claro Si no me gusta Voy a usar otro Que tengo también Para probar de color pop Porque yo esto No sé si lo veo Como bronceador o no Porque lo veo Como bronceador Si Es que esto es bronceador No me voy a difuminar No Voy a usar el de color pop Voy a usar El Face and Body Bronzing Balm En el tono Dark Creo que es este Si Porque No sé Es que eso es muy rojo Y yo no quiero que Un bronceador O un contorno Me quede rojo Entonces Voy a usar este Vale Esto Ya tiene Otra textura No sé Ya tiene Voy a usar la esponja Vale Voy a coger un poco Con la esponja Vale Me daba un poco de miedo Porque yo me cogí Por primera vez Este bronceador En el tono Fair Porque no quería Que me quedara Súper Oscuro Pero el Fair Me queda Claro no O sea Lo siguiente Y cuando compré Esta en la web Me quería coger El tono Medium Pero tampoco quedaban Entonces dije Mira yo voy a por el dark Y Si porque sea Me queda súper oscuro Pues lo mezclo con el Con el tono Fair Y ya está Pero no O sea es Súper bonito Y se difumina Súper bien No sé si lo estaréis apreciando Pero O sea parece que va a quedar Bastante oscuro Pero a la hora de difuminar Se difumina súper bien Esto lo podéis usar Con brocha Con esponja Con lo que queráis Pero yo ya que tenía la esponja a mano Un pelín en la nariz Pero si queda muy bonito Y se ve súper natural Al menos en En el espejo Se ve súper natural Vale vamos a pasar Al iluminador Que también Bueno es de los mismos De Nude Stix Que es este Que yo lo veo dorado Pero Vamos allá No sé muy bien si Hacerlo con el dedo Es que no tengo miedo Que se me lleve la base ¿Sabes? No, no queda mal Queda ¿Lo veis? A ver si bajo un pelín En las luces Creo que sí Es No sé O sea En el envase Se ve súper dorado O sea Es que Yo esto lo veo Dorado Dorado Pero luego No queda tan dorado Lo estoy aplicando Directamente Del Con el dedo Luego queda muy bonito ¿Veis? Y es como Sufrir cremosito Colorete Ahí El colorete Iluminador Está bastante bien Me daba miedo Porque de verdad Lo veía muy dorado Y digo yo esto No sé Porque a mí los iluminadores Dorados No me gustan Y ahora voy a Con el colorete Vale Y es así Un tono Melocotoncito Súper bonito Y voy a aplicar Un pelín Aquí Es súper natural Se difumina Muy bien También Y es muy natural Muy bonito Y voy a pasar A los polvos Que voy a estar usando Estos de aquí De la marca One Size De Patrick Star Estos los compré En si fuera De Estados Unidos Y son los Ultimate Setting Powder Así que voy a ver Qué tal Son muy finos Eso ya os lo puedo decir Porque los he tocado Voy a echar Un pelín aquí Muy poquito O sea Lo que quiero sellar Es el mínimo Y con una brochita Cojo un poco Y voy a sellar Un pelín La frente Voy a aplicar Un pelín Por los laterales Y con lo poco Que queda Sello La ojera Y es que Son muy finos Estos polvos Y quedan muy bonitos No resecan Para nada La piel La zona de la mejilla Se sigue viendo Súper luminosa Y la verdad Es que quedan Muy bonitos Vale Y ahora voy a pasar Al bronceador Voy a estar usando Este aquí De Lovely Vale Es el Ginger Braid Bronzer En el No tiene tono Que yo sepa No lo veis Vale Es enorme Y huele A galletita De jengibre Un montón Vale Tengo dibujado Una galletita De jengibre Así que Voy a coger un poco No está O sea No lo he usado Vale Es que hice swatches Y entonces El muñequito De jengibre Se va yendo Pero que no está usado Voy a coger un poco Quito el exceso Y vamos allá Y así también Ayuda a sellar Un pelín Los productos Que tengo Puestos En crema Y así Durará más El maquillaje Mirad Qué bonito Es súper bonito No llega a ser mate Del todo Vale Tiene así Un toque satinado Súper bonito Aplico también Un poco Y queda precioso Vamos a pasar El iluminador Que también Es de Lovely De la misma Colección Que el bronceador Es el Cookie Gold Highlighter Vale De iluminador Había dos tonos Y este es el Cold Porque había uno Que era como plateado Si no me equivoco También tiene su Muñequito De jengibre Y huelen Súper bien Súper Que lo tiro Súper Súper bien Así que voy a coger También un poco Bueno Esto es mucho Y vamos Para lo que a mi me gusta Es bastante dorado Pero es muy bonito Muy muy bonito Vale Ahora ya voy a pasar Al colorete Y voy a estar usando Esta de aquí De la marca Kaya Esto no sé Si se puede comprar Aquí en España Yo lo compré En Sephora De Estados Unidos Y yo aquí No lo había visto Entonces no tengo ni idea Si aquí se puede comprar O no Es en el tono 02 Atmosphere Y es muy mono Vale Trae un pequeño espejo Y mirad Que cosa más bonita Es como si fuera Tacto Mochi Vale Porque esto Metes el dedo ¿Veis? Y se queda blandito Y es muy mono Así que voy a coger un poco No lo he usado nunca Así que no sé Si esto pigmenta mucho Pimenta poco Pimenta normal Como se usa Así que yo voy a coger Que sea lo que yo quiera Y lo aplico por aquí Así que mira Muy bonito Queda muy sutil No sé si ahora lo presionéis Pero está ahí Queda muy bonito Lo explico también un pelín En la nariz Que ya sabéis Que a mí me gusta Es muy bonito Vale Vamos a pasar ya A la chicha del asunto A los ojos ¿Qué paleta voy a usar hoy? Pero voy a estar usando La Pumpkin Spice De Too Faced Que os hice una encuesta Por Instagram Que por cierto Si no me seguís Os lo dejo por aquí A ver qué paleta Queríais Que utilizara Y la verdad es que había un montón Primero salió Con la Blot Sugar Pero esta llegó Y dije ¿Cuál preferís? ¿La Blot Sugar O esta? Y elegisteis esta Así que esta es la que voy a estar usando ¿Vale? Así se ve el envase Es que es súper bonita Trae también un espejo Y estos son los tonos Es preciosa Y huele súper bien Como a galletita Así que nada Que voy a empezar ya Vale No tengo ni idea De lo que voy a hacer Así que Creo que voy a coger El tono Love You Alate Que es este de aquí Es un pelín polvorienta ¿Vale? Pero ya sabéis Que a mí no me importa Este espejo Tiene plásticos Lo voy a aplicar Por toda la zona De la cuenca Voy despacito Porque sé que las sombras De Too Faced Pigmentan Bastante Y no me quiero pasar La verdad Así que poquito a poquito ¿Vale? Ahí la tenemos aplicada Es un tono de transición Perfecto Muy bien difuminado Muy bien trabajado Así que voy a poner Otro ojo Vale Ahora creo que voy a utilizar El tono Coco El Cocoa Drizzle Que es Este Y lo voy a aplicar Ya en la zona Más externa Wow Vale Súper pimentado ¿Vale? A ese y al tono Es súper Súper pigmentado Voy a volver a coger La brocha de antes Con el tono Love Your Latte Y voy a difuminar Esto bien ¿Vale? Que ha quedado Bastante bien integrado Pero quiero Integrarlo mejor Queda muy bonito ¿Aquí? ¿Qué ojo es? Este Creo que parece que queda Aquí un pelín parchado Pero no Está perfecto No sé por qué en cámara Parece que aquí está Como parchadillo Al menos yo lo veo Vale Entonces ahora voy a usar Por probar más tonos Creo que voy a usar El tono Este El You Spicy Creo que se llama El este El rosita este Y lo voy a aplicar En esta zona de aquí Esto no sé cómo va a quedar Pero bueno Yo estoy investigando Vale La parte más central Del ojo Vale Vuelvo a coger La brocha De color oscuro Y con lo que queda O sea Con lo que Ya ahí Difumino los bordes De este La Vale Para que el rosa Y el marroncito Este se integren Mucho mejor Por mi no está mal Me gusta Y ahora Voy a usar El tono PSL En chill ¿Vale? Que es este Lila de aquí Con brillantitos Cámara Enfoca Este Que Tiene una pinta Así que lo voy a coger Lo voy a coger con brocha Y si veo que no Me gusta mucho Como se trabaja Lo voy a pasar al dedo Y lo voy a aplicar ya En la parte Interna Del párpado Voy a pasarlo Mucho mejor Que bonito Es muy bonito Este tono Vale Y ahora sí que sí Con la brocha Los sitios en los que no llego bien Como puede ser Esta zona de aquí Así que le doy Unos toquecitos Es muy bonito Este lila Vale Voy a volver a coger Un pelín del rosa Del Yo Spicy Y para que se integre Un pelín mejor Voy a dar Unos toquecitos Justo entre El lila Y el rosita Que guay Vale Ahora para la línea Inferior De las pestañas Pues no sé Voy a usar El tono Pumpkin Spice Vale Que es el amarillo Este mostaza Y lo voy a pegar Y lo voy a pegar A ras de pestañas Vale Ahora voy a usar El tono Sweetie Pie Que es como este verde Un choc No sé Es un verde raro Vale Voy a coger un pelín Y lo voy a poner Debajo del Amarillo A lo mejor esto queda Como si tuviera Una sojera muerta Pero a mi me apetece Y con una brocha limpia Difumino bien Toda esa zona Aquí abajo Voy a aplicar También En la zona Inferior El tono Fall Vibes Que es este verde Metálico Vale En la zona interna Para darle un poco De luz Que bonito Que queda este También Que bonito Es este verde Vale Y si tiro Todas las bruchas Pues Que puta madre Vale Y pues para probar Un tono mal Voy a coger el tono Oh my god Pues no sé Cómo se pronuncia esto Vale Pero es este de aquí Lo voy a aplicar En el lagrimal Vale Ahí estaría Muy bonito También Vale No voy a hacer delineador Porque no tengo ninguno Para probar Así que voy a pasar Directamente A la máscara De pestañas No sé Si darle Un toque A la línea De la agua Voy a empezar A ver que tengo aquí Vale En la línea De pestañas He puesto Estos delineadores De NYX Vale Los Off Tropic Que este es en el tono Crashing It Que es un rosita Me apetecía darle Un poco de potencia A la línea De la agua Hoy Y de máscara de pestañas Tengo para probar Esta de aquí De W7 Que es la London Rose Que con las luces No veis un pimiento Bueno Tampoco es que se vea Demasiado Es que tiene unas Fuecitas muy monas Bueno No sé cómo es Espero que vaya Vale El cupillón es así No sé Si este me va a gustar Es que tengo un montón De máscaras de pestañas Abiertas Y por usar Tengo muchísimas Y no quería usar Ninguna nueva Pero es que Es que me apetece probarlas Y bueno Vamos a probar Esta de W7 Que no me despira Mucho confianza Pero vamos allá Ojo luego me sorprende Vale Ahí estaría Con una capa La separa Bastante Pero No Me ha manchado Voy a esperar A que se seque un poco Y voy a darle Otra pasada A ver Vale Ahí estaría Con dos capas Voy a acercar un poco Para que las veáis mejor Las deja muy bien Peinaditas A ver Mal no está En plan Para el día a día Y eso Está bastante bien Pero vamos Que tengo otras Máscaras de pestañas Que me dejan las pestañas Mucho mejor Así que nada Que me voy a hacer El otro ojo Y ahora vuelvo Vale Pues ya tengo La máscara de pestañas Aplicada a los dos ojos También me he aplicado El labial Y me he retirado Las manchorones Que me he hecho Con la máscara de pestañas Me he aplicado Este aquí De MAC Que es en el tono Mer Que creo que queda Bastante bien Con el maquillaje Y nada Que como no tengo Ni spray fijador Ni nada Para probar Ya os dejo Con las poses Finales Del look Y que me han parecido Los productos Así que F*** y drank All night Acted all All right Had no need To fight Tonight Tonight Y bueno pues así Ha quedado El maquillaje De hoy Que os parece Vale Voy a decir Que me ha parecido Cada cosa El primer Deliplus Está bien No creo que se convierta En uno de mis primers Favoritos Porque yo no utilizo Este tipo de primers Pero bueno Creo que está bastante Bien Luego La base De Technique Tiene una cobertura Que a mi Me gusta bastante No es full cover Ni de broma Vale Es una cobertura Baja Tirando a media Pero más bien baja Que corrige bastante bien Las imperfecciones Pero deja a la vista Algo que a mi me gusta mucho Son mis pecas Y me gusta que se vean Entonces Agradezco Que las Que haya bases Pues que Me las dejen enseñar Y nada A mi la verdad Es que me gusta mucho El color me va Clavadito Luego El corrector De Jeffree Star Si que es verdad Que me queda Un peligro oscuro Pero bueno La fórmula La verdad Es que me gusta mucho No me reseca La zona de las ojeras Que eso Es de agradecer La verdad Se me forman También muy pocos pliegues Así que Muy bien Luego los productos En crema El contorno De Nute Stix Para mi es un colorete Directamente Entonces Bien Y luego El que he usado De color pop A pesar de que era un tono Que me asustaba bastante Se ha difuminado Super bien Y ha quedado Muy muy bonito Luego El enamelador El colorete En crema De Nute Stix La verdad es que Muy bien El colorete Me ha sorprendido Porque yo lo veía Bastante dorado Pero para nada Ha quedado dorado Después Los productos De Lovely El bronceador Y iluminador Nada Muy bonitos No te creo que os haya Nada de decir Mirad que bonito Ha quedado O sea Es que ha quedado Precioso El colorete Calla Ha quedado Muy sutil Y es muy bonito Es un tono Muy muy bonito Y ha quedado Super bien Me gusta mucho Como ha quedado La piel Hoy Vale Se me olvidaban Los polvos De One Size Son muy finos No me han resecado Nada para la piel También es verdad Que he aplicado Una cantidad Bastante pequeña Pero claro Ya tener la piel seca Pues no autorizo Mucho polvo Pero son unos polvos Muy buenos Ese es el tamaño pequeño Y un tamaño un poco más grande Pero si que es verdad Que los recomiendo Luego la paleta de Too Faced Que deciros Es preciosa Los tonos que he utilizado Se han trabajado muy bien He intentado coger Un poquito De todo Para ver que tal se trabajaba Con el tono oscuro Que he cogido El Cocoa Drys Me he asustado Vale Porque no me esperaba Esa pigmentación Pero creo que ha quedado Muy bonito Me ha gustado mucho El look Y los metálicos Preciosos Luego La máscara de pestañas No está mal A ver Las deja bonitas Vale No es la peor máscara de pestañas Que he probado De W7 Ni mucho menos Pero si que es verdad Pues que hay máscara de pestañas Con las que consigo Más pestañones Pero en general Creo que está bastante bien Y bueno Pues hasta aquí El vídeo De probando productos Dejarme aquí abajo Que es el producto Que más os ha gustado Que más os ha llamado la atención Yo creo que me quedaría Con la paleta Desde luego Lo primero Y el bronzador de color Me ha gustado mucho también Y pues nada Que espero que os haya gustado Mucho Y si es así Pues no olvides suscribirte Darle a like Y seguirme aquí abajo En Instagram Hasta pronto Hasta pronto